En qué tiempo de olvido dejamos nuestro amor Sin rumbo a la deriva, olvidado por los dos Que fue de las promesas que juramos tú y yo Que ha sido de los besos sedientos de pasión En qué tiempo de olvido perdimos la ilusión Sin ella hay que rendirse a la hora del adiós El tiempo de querernos forma parte del ayer Qué triste hace estarlo si duele comprenderlo Me dolerá el adiós, me dolerá el momento Me dolerá dejarte atrás en el recuerdo Me dolerá partir con rumbo hacia lo incierto Pero me duele más fingir lo que no siento Te quise, ya no te quiero En qué tiempo de olvido lo nuestro se perdió Pudo ser y no ha sido, tal vez así es mejor ¿Por qué seguirte higiendo cuando ya no hay más amor? Sería arruinar lo poco que aún queda de los ojos Me dolerá el adiós, me dolerá el momento Me dolerá dejarte atrás en el recuerdo Me dolerá partir con rumbo hacia lo incierto Pero me duele más fingir lo que no siento Te quise, ya no te quiero Me dolerá el adiós, me dolerá el momento Me dolerá el momento Me dolerá el momento Me dolerá el momento